Arrancamos sección de entrevistas aquí en El Pelotazo, en esa Asturias Televisión. Lo hacemos desde la sala de prensa del Sporting de Gijón y lo hacemos con el capitán del Real Sporting, con Alberto Lora. Lora, muy buenas. Gracias en primer lugar por aceptar la invitación del Pelotazo para estar con nosotros. Hola, muy buenas, nada, encantado de estar con todos vosotros. Bueno, empezamos hablando de la temporada de El Sporting. Ya te lo preguntaba a micrófono cerrado. ¿Firmabais antes de empezar la temporada estar como estáis ahora? Sí, por supuesto. La verdad es que siempre que empieza una temporada nueva, y sobre todo está tan impresionante, con el retorno a Primera División, unos cuantos jugadores ya conocíamos anterior etapa, pero otros compañeros que no debutaban en la categoría tenían esa gana de defender y representar a su equipo en la máxima categoría. Y es cierto que teníamos muchísimas ganas de empezar la Liga. Y de jugar el partido del domingo. El domingo llega el Levante, al Molinón, un feudo que vosotros estéis intentando que sea inexpugnable y todo lo que se pueda rascar en casa, bienvenido sea. Sí, yo creo que eso lo tenemos muy claro y de eso tratamos, de conseguir una cierta regularidad en el Molinón, porque yo creo que para conseguir el objetivo de la salvación va a ser clave el sumar los máximos puntos posibles en el Molinón y más ante rivales que van a pilar como tú por la permanencia. En este caso recibimos el domingo el Levante y va a ser un rival que, bueno, ahora a priori viene ahí en la parte baja de la clasificación, pero va a ser igual de exigente y difícil que todos los demás. Hablamos un poquito del Lora personal. Llegaste a Gijón en 2006, después de formarte en las categorías inferiores, primero del Móstoles, luego del Real Madrid. Llegas para jugar en el Sporting B, posteriormente ya das el paso a primera debutando en un campo como San Mamés. ¿Qué recuerda el Lora de antaño? ¿Qué recuerda el Lora de aquella época? La verdad es que lo viví con muchísimas ganas. Era el sueño que tenía de pequeñito, como muchos chavales que empiezan a dar sus primeros pasos al fútbol, el poder llegar a jugar en primera edición, el salir por la tele como tú cuando tenías esa edad de chaval, veías a tus ídolos jugar en esos campos y sí es cierto que, como tú dices, el repaso, una vez que llegué aquí al filial, mi meta y mi objetivo era poder dar el salto al primer equipo. Gracias al trabajo y la confianza de los técnicos me dieron esa oportunidad y traté de aprovecharla. Fueron comienzos duros, pero bueno, yo creo que ahora sí he hecho la vista atrás, muy contento de todo lo que he conseguido. ¿Nueve años ibas en Gijón? Sí, la verdad es que son bastantes años. Una vez que di el paso de venir aquí a Gijón, pues sí es cierto que siempre quieres, tienes la ilusión de que todo salga muy bien, pero yo desconocía tanto el club como la ciudad, como el principal de Asturias. Yo nunca había venido aquí, no sabía lo que me iba a encontrar, yo siempre había estado en casa en Madrid con mi familia, mis amigos y sí que era un cambio brusco y a la vez un poco complicado, pero ya te digo que el que algo quiere conseguir tiene que luchar y hacer todos los esfuerzos posibles. El separarme de mis padres y mis hermanos fue complicado, pero como cualquier otro chaval que tiene que dejar su ciudad para conseguir su sueño. Entonces no me arrepiento de nada de lo que hice. Llegaste muy jovencita, ¿no? Con 19, sí, incumplido. De todos los entrenadores que ha tenido Lora en el Sporting de Gijón, me imagino que se queda con un nombre, ¿no? Sí, por si uno tengo que destacar encima de todos, aunque no menos quiero decir que no valora todo lo demás, pero siempre me quedo con un poco de todos, pero sí es cierto que para mí la persona que fue tan importante y me dio esa oportunidad de dar el salto al primer equipo fue Manolo Preciado, que siempre estaré muy agradecido a lo bien que se portó conmigo, todo lo que me ayudó para abrirme el hueco en el primer equipo. Muchos, ¿no? De tu época, los que llegasteis a Gijón, tuvieron la primera oportunidad con el primer equipo con Preciado. Sí, en la plantilla tenemos tanto a Robert Canella como a Nacho Cases, Pichu, cuando firmó por el Sporting, también era Manolo el entrenador y sí, pues éramos un grupo de jugadores que yo creo que lo comparo mucho con el que tenemos ahora mismo, un grupo muy humano, muy solidario, jovencito, no sé, tenemos un muy buen rollo y eso, quieras que no, en un ámbito de trabajo, cuando el grupo está unido y se llevan bien, yo creo que eso ayuda mucho mejor a que las cosas salgan mejores. Hablamos ahora del Pitu, vamos a hablar un poquito del Pitu Belardo. ¿Qué destacarías de la figura del entrenador que tenéis ahora? ¿En qué se está notando el trabajo? ¿Los cambios que se hicieron desde que llegó él? Bueno, aparte ya de, digamos, de hablar del tema deportivo, su manera de trabajar, sus ideas a la hora de plantear los partidos o mismamente los entrenamientos, yo lo que destaco es su naturalidad, es una persona tal y como lo puedes ver en la calle, es humano, digamos, sincero, si te tiene que decir algo, tanto sea para bien o para mal, no tiene ningún problema y yo creo que eso es lo que le gusta, sobre todo a un futbolista, esa sinceridad y también yo creo que un handicap importante es el que él ha sido futbolista y eso, quieras que no, pues siempre te ayuda un poco más, estas experiencias que a lo mejor nosotros estamos viviendo o que no viene por primera vez, pues la vivió en su época de futbolista y entonces sabe qué pensamiento tiene el futbolista, cómo puede estar, tanto cuando las cosas le pueden estar saliendo bien o mal y eso, quieras que no, es importante. Hablamos también de algo que se lleva comentando de las últimas semanas, el regreso de Dani Andí, Pitu decía esta semana que el futbolista ya había pagado un enorme precio por lo que había hecho, tú en unas declaraciones en sala de prensa la semana pasada decías que os hubiera gustado que el club hubiera pulsado la opinión del vestuario acerca del tema del regreso o no de Dani Andí, ¿cómo valoráis esa situación? O tú personalmente, ¿cómo valoras esa situación, ese regreso de Dani Andí? No, nosotros, yo creo que la gente, pusieron algunos compañeros de comunicación titular que la gente se quedó con eso y yo para nada, al contrario, si lees la entrevista yo lo expliqué todo muy claro, dije que es un jugador más de la plantilla y como tal lo vamos a tratar y yo no me siento, y siempre lo he dicho, que los futbolistas no somos aquí, digamos, los dioses, aquí lo más importante y lo recalqué varias veces que es el Real Sporting de Gijón, es lo que cuenta el club, los jugadores, pues algunos estamos más tiempo, otros menos tiempo, pero vamos y venimos, ¿no? Y entonces yo no dije que el jugador tenga que decir si lo queremos o no lo queremos, nosotros no somos quién para decidir la admisión de un compañero de trabajo o no, eso es cosa del club y del entrenador, ellos han considerado que nos viene muy bien para reforzar al equipo de cara a este tramo, digamos ya, pues el mercado de invierno, con esa también pequeña desvendaje que tenemos de que no podemos realizar fichajes y entonces ya digo que es un compañero más que va a tratar de ayudar y de conseguir el objetivo para el esporte. ¿Coincides con Abelardo entonces en que ya pagó el enorme precio que había que pagar por lo que pasó? Sí, es cierto que él en su día, pues ha estado mucho tiempo fuera del equipo, ¿no? Él ya vino y pidió perdón por lo que sucedió, él lógicamente la habrá pasado mal por todo el tiempo que se ha visto fuera de los terrenos de juego y ver que los que eran sus compañeros en la pasada estaban disfrutando de algo que el año pasado luchamos todos y sufrimos mucho, que era conseguir un ascenso y entonces me imagino que él habrá recapacitado y que era sentirse otra vez, pues digamos uno más y ya digo que en ese camino está, ¿no? En trabajar, el estar ahora mismo entrenando igual de intenso que todos los demás compañeros para ganarse un sitio en el equipo y el entrenador luego será el que decida si tiene que jugar o no. Un par de preguntas para terminar. La primera tiene que ver con el partido del domingo, con el Sporting Levante. Mojate, ¿un resultado? Con tres puntos para el Sporting me vale. Yo con 1-0 me conformo. Siempre que sea portería a cero y ganar es buen resultado. El 1-0 de penalti injusto y en el último momento. Lo que siempre se dice, ¿no? Ya digo que el 1-0 me vale. Siempre que pueda ganar mucho con más, digamos, ventaja, pues mejor, ¿no? Pero sabemos que va a ser todo muy igualado y muy difícil, ¿no? Entonces con sumar los tres puntos yo creo que ya no solo el equipo sino cualquier aficionado se iría contento a casa. Y ya para acabar, después de lo de la temporada pasada, conseguir un ascenso con el que prácticamente nadie contaba, ¿cuál es el techo? ¿Dónde está el techo del Sporting para esta temporada en primera? Bueno, yo creo que los pasos hay que darlos poquito a poco, pero firme, ¿no? Yo creo que de momento el más difícil fue conseguir el ascenso en una temporada que yo creo que nadie podía esperar que se consiguiese. Entonces yo sería muy optimista de cara al futuro y también me gustaría conseguir cosas mayores, pero hay que ir con los pies en el suelo, ¿no? Hay que ser claro, este año lo primero es la permanencia. Pero sí es cierto que no quiero pecar tampoco un poco, ¿no? Pero viendo este grupo que viene por detrás, los que ya están dando sus primeros pasos, que lo están dando de una manera muy firme, yo creo que tenemos un futuro que si se puede, digamos, retener a una serie de jugadores y dejar esta buena plantilla que llevamos casi dos años juntas, yo creo que podemos tener un futuro bastante bonito para el Sporting y esperanzador, ¿no? Para el aficionado. ¿En ese futuro y en ese horizonte sigue Alberto Lora? Hombre, siempre que me quieran aquí yo estaré encantado, ¿no? Por contrato me quedan esta temporada y dos más, pero yo ya digo que estoy encantado de estar aquí en el Sporting, pero esto es como todo la vida, ¿no? Hasta que en un sitio le quieran, pues yo estaré siempre, ¿no? Cuando llegue el momento de poner fin, pero bueno, yo de momento todavía solo veo bastante el Jaume. Pues Alberto Lora, muchas gracias por estar con nosotros, suerte para el domingo y para toda la temporada. Muchísimas gracias a vosotros.